Bueno, llegó el día más esperado, domingo 11 de julio, voy para el soft opening de mi pana Javier de Jesús en su apertura del food truck de Burger Go. Voy para allá, estoy saliendo de Sarasota, me voy a tardar como una hora y cuarenta en la ruta. By the way, les voy a dejar la dirección por aquí para los que quieran visitar este food truck en las próximas semanas. Si quieres saber cómo me pareció el hamburger, la crítica mía, si me gustó o no me gustó, y un par de janguejos allá que voy a tener con los muchachos, con Marito de esa gente, sigue viendo este vlog porque por aquí vamos bajando, mira, chinguin chinguin, a probar ese burger. Son las dos de la tarde, pero ya es como las tres y cuarenta por allí, o cuatro, no tengo mucha prisa, él cierra como a las ocho. Así que, y el sol está que pica, hoy está bien caliente. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya llegamos al food truck park, donde está The Burger Go, está en ese lado de allá, se os voy a enseñar ahora, está por ahí. Así que vamos para allá ahora, vamos a saludar a los muchachos y ya mismo probamos el hamburger, esto está chévere, aquí hay un par de food truck. Vamos para allá, y yo creo que escuché ahí a Javier, vamos a ver si está por aquí. Oye, 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 este vino es muy bonito y él no sabe que él va a asistir ahí hoy. Papi, nosotros así trabajamos, lindo. Ah, ah, porque es que yo sé que él no va a resistir la tentación de meterse en la plancha y aunque sea hacer un hamburger. Así es, así que papi, estamos rompiendo. Estamos rompiendo. Es que yo esperaba eso, ¿qué iba a esperar yo? Papi, ya tú sabes, 20 problemas, empleados que no han venido, hoy se acabó todo. Pero todo, porque hemos hecho una excepción con dos o tres personas que llegaban y llegaban y llegaban y gente que guiaba nueve horas y llegaba aquí y no sabía que solamente era para los socios, pues no lo íbamos a dejar ir sin hamburger. O sea, que tuvimos esta mañana que salir a buscar más cosas, carne no, carne tenemos, la carne no sobra. O sea, lo que pasa es que en todos los negocios donde tú estás, le pasa eso a la gente. Ya. Te tienen que preparar. Ya. O sea, tú tienes la experiencia. ¿Qué yo le he dicho? ¿Qué yo le he dicho a todo el mundo? Que se preparen. Yo quise atraer a mis amigos José Soto aquí porque, primero, a mí me gusta que todo el mundo prospere y, segundo, que el que hace las cosas bien hay que resaltarlo. Estos caballeros que están aquí, nuestros hermanos dominicanos, ah, tú eres mi merengue, ay, 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 hacen una cosa que se llama pollo a la guasacaca. Y yo sé que a lo mejor tú dices, no, que son una cosa, que si de Venezuela, que si, oye, el toque dominicano se fue al próximo nivel. Tienen que venir aquí. Y fíjate que este video es el de mi food truck. Pero yo tenía que resaltar porque esta gente me dio un pollo, me hicieron una maldad. Porque me dijeron, mira, que hay un pollito ahí para que te lo lleves para tu casa, ¿entiendes? Entonces me juzguiaron. Es como un punto de droga que te regalan al principio y después compras siempre. Y eso que está ahí, mira, con esa salsa, ese pollo a la guasacaca. Bueno, Soto lo va a probar y te va a decir por qué eso está en la madre. Y está, mira, frente al food truck de Javier y este es el de Traylor. Estamos en la nave, dentro del truck, dándole un tour a mi gran amigo José Soto. Tú sabes más o menos lo que hay aquí. Sí. Tenemos nevera, tenemos nevera, tenemos otra nevera y una nevera aquí abajo que es donde tenemos queso, los bacon, las cosas que necesitamos rápido para hacer el hamburger. Si seguimos para allá, tenemos dos planchas de 36 y tenemos allá donde se monta el hamburger. Este es el primer food truck, todavía vamos a hacer ajustes. Ya el segundo vamos a colocar quizás una plancha adicional porque a pesar que llevamos tres días, ya nos estamos quedando cortos despacio a nivel de plancha. Y por ahí vamos a seguir evolucionando hasta que tengamos el hamburger perfecto en el menor tiempo posible. Papi, felicidades. La verdad que sí, yo sé lo que tú tienes ahí, yo sé la calidad que va a salir de ahí, pero hay unos toques especiales que yo no les he probado y eso los vamos a probar ahorita. Ya está, ya está. Voy a dar una vuelta por ahí porque me gusta el área. Dale. Este es un food truck, hay un par de cosas chéveres. Y aquí tenemos, mira, el señor Mario Feliciano, la máquina de hierro. Dímelo. Este es el gerente general de este food truck. Hay que hacerle todo. Este es el que hay que respetar de verdad. Mario, felicidades. Gracias. Bendiciones, muchas bendiciones y nada, voy a estar por ahí. ¿Ya lo mordiste? Papi, demasiado. ¿Ya lo mordiste? Sí. Demasiado. Me da pena, me da pena, verdad, porque quiero que otra gente pruebe el hamburger. Y no quiero darle. Pero esto está brutal. Gracias, papi, gracias. Coño, viniendo de ti, hermano. Tú sabes que tú eres mi hermano, pero yo te respeto mucho en tu profesión y eres un profesional en esto. Y yo sé que tú me vas a decir la verdad. Que la gente no sabe que esto no se hizo en un año. Este experimento fue un experimento de... Esto lleva años, lleva casi seis años. Mira, les voy a decir más. Esto empezó hace muchos años atrás, cuando empezamos con la cosa de la guerra. Los burgers, probando burgers, qué sé yo. Y él me dijo, gacho, hermano, tengo ganas de montar un día un food truck de hamburgers nada más. Sí, bueno, antes de yo hacer YouTube, porque yo empecé haciendo Facebook Live comiendo hamburgers. O sea, que fue. Y ya YouTube, yo cumplo cinco años ahora. Eso que lleva tiempo. ¿Qué pasa? Que se fue para lugares, viajó a lugares, por su cuenta. O sea, pagaba su pasaje, se pagaba sus cosas y llegaba al lugar a probar hamburgers. Me acuerdo de... En Chicago. Me acuerdo cuando fuiste a otro lugar allá en Estados Unidos. A Amelia's Bistro. Allí. Allí esos hamburgers de 100 dólares. Todos los hamburgers que eran famosos en Puerto Rico los probaste. Y me decían, papi, ven para casa que voy a hacer unas cosas, una mezcla, pam, pam. Y probamos hamburgers. Y siempre fue de este estilo, nunca cambió. La salsa, buscando cómo mejorar la salsa, buscando cómo mejorar el pan, whatever. Que en muchos de esos casos, llevamos a mi nena, ¿te acuerdas? Claro. Porque a ella le gusta el burger. Y lo probábamos para ver. Y no hay nada tan sincero que la opinión de un niño, ¿verdad? Pero yo me he convertido en un niño hoy porque estoy probando esto. Es el bautismo de Burger Go para mí. Y de verdad que estoy bien orgulloso. A mí, como yo digo, yo vine porque yo quería ver esto. O sea, cómo se creó la realidad del food truck. La verdad, yo quisiera, yo sé que tú estás bien en tu trabajo y todo, pero yo quisiera que tú tuvieras tu propio food truck de Burger Go. Y que tú fueras el dueño de un truck de esto. Uno nunca sabe. Así que... Pues papi, sigue comiendo. Va a comer la comida. Porque eso está en la madre. By the way, Soto fue el que me dijo, mira, yo tú pruebo estos panes en específico y escogí uno de los que él me recomendó. Así que está. Así que eso es lo que hay. Papi, felicidades. Gracias. Cuando llegué aquí, me llevaron un food truck que se llama pollito chicken. ¿Verdad? Pollito chicken. Y me voy a comer ahora porque me prepararon lo que se llama pollo a la huasacaca. Entonces me dieron que es uno de los pollos más duros que hay en esta área. Es un food truck que les voy a enseñar otra vez ya mismo. Y me lo voy a comer con... Míralo aquí, míralo aquí. Este Rey aquí, mira Rey. Ahí está Rey. Tienen que saber quién es Rey. ¿Ah? Tienen que saber quién es Rey. El que no sepa que es Rey no... Pero ahora no va a conocer. Que me sigan en Instagram. Rey. ¿Para qué ser? Le voy a poner aquí el Instagram de Rey porque este tipo lo que le gusta es... Ya tú sabes. Todo de todo. Comida, viajes, lo que sea. La canción del McGinnon fue creada por este caballero que está aquí. Bueno, aquí tengo tostosito, arepita y el pollo huasacaca que se los voy a enseñar ahora. Vamos a probarlo. Vamos a ver cómo está esto aquí. Vamos a verlo. Mira, aquí es jugoso. Es un pollo que lo hacen al grill. Bien rico, cabrón. ¿Qué es cuál? Está bueno con cojones. Nada mía por hablar malo. Yo sé que la gente no gusta que yo hable malo. Qué rico. Está bueno, ¿verdad? Está bueno. Está bien bueno. Tostones y arepita. Vamos a probar esta arepita como está. Muy buena. Viene con una salsita. Yo voy a aumentar aquí como cinco libras. Entre el hamburger de Javier, el pollo de la huasacaca. Este pollo está bien bueno. Está bien bueno. Les voy a enseñar el costo ya mismo. Este, tienen otro menú. Mira, aquí está el menú. Tiene un menú aquí. No sé si lo pueden ver. Es un par de cosas. El menú está grande. Y por aquí está el pollo de la huasacaca. Por aquí. 8.99. Súper brutal. Y viene así. Gente, voy a comer. Y ya mismo vengo. Con una huelga por donde está el food truck de Burger Goat. Me despido de usted ya mismo. Y decíenme un buen provecho. Porque me quiero jartar ahora. Estoy guiando dos horas. Y tengo mucha hambre. Vamos para allá. Bueno, gente. Aquí les voy a enseñar cómo es el food truck park como tal. Pero mira, ahí está el burger, el burger goat. Y esto es una área. Mira, tiene un área aquí para comer. Tiene otro vacío por el de allá. Aquí hay un food truck de sushi. Es un área de aire acondicionado para comer. Ahí está. Que los voy a llevar a la hora. Que es donde probé el pollo. Que está bien brutal. Y cuando vengan por aquí. Mira. Van a ver mi nombrecito aquí. Aquí el mejor shop de todo el área. Caballo. Pero no se queda ahí. Porque Javier me hizo un regalo a mi hija. Y él decidió poner el nombre de Penelope. Como ven. Esto os voy a enseñar ahora. Déjame mirar la cámara. Penelope Soto. Eso fue un regalo que le hizo Javier a mi hija. Y está por otras áreas aquí. Este es el lugar donde yo probé el pollo ese. Que se llama. El food truck se llama pollito chicken. Durísimo. Ahí hay un lugar de ceviche. Hay más food truck para la parte de allá atrás. Por ahí. Aquí tenemos venezolanas. Y todo esto por ahí para abajo. De lo que es el área. Todo por aquí eres lindo. Todo eres lindo. Bueno aquí nos vamos a despedir. Estos son los responsables. De que esto sea un éxito. Y que esto esté corriendo en la madre. Gente. Puñito. Uy. Compartan el video. Tienen que ayudar a crecer a Soto. Está bien. Dale like si te gustó. Dale like. Si no te gustó. Dislike. Y comenta. Que él te va a contestar también. Él tiene que empezar desde cero. Me despedí ahorita de ustedes. Pero me quedé aquí hablando con la gente. Y me voy a comer otro de los Burger Go. De aquí del Food Drop. Toma esto aquí mira. Vamos a probar esto. A dos manos. La mosca me está molestando. Tú sabes lo interesante de esto. Que yo comí mi Burger temprano. Y esto ya el Food Drop cerró. Me hicieron este último Burger. Y todavía la calidad de todos los ingredientes. El sabor y todo es el mismo. O sea no cambia. La salsa. La cebolla. El huevo. Todo sigue igual. Igual. O sea que si tú vienes aquí a cualquier hora. A cualquier hora. Vas a tener la misma calidad del Burger. Les voy a decir. Doble carne. No single. Tiene que ser doble carne. Con dos quesos. Y. Si usted quiere hacer cretoncito. Métale tres carnes. Pero con dos carnes está. Al día. Mira esto. Como comemos en casa. Lo chupamos hasta los dedos. Estoy limpio. No importa si estoy limpio o no. Porque estoy disfrutando de este Burger. Esto. Yo pago por esto. Yo pago por esto. Vemos un próximo video. Me motivaron a salir afuera. Y vamos a grabar videos en casa. Afuera. Recetas. Pero todo va a ser. Mira esto que cayó. Mira esto que cayó aquí. Los amo. Salud.